Ante el proyecto de ley que prohibiría a los funcionarios públicos en Colombia se entregar información a la prensa, se pronunció el presidente de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, Francisco Campo. Dice la pequeña bobadita, como dirían las comadres, de prohibir al funcionario público de dar información a los medios de comunicación y particularmente a nosotros, quienes hacemos comunicación social y periodismo, información de lo que trabaja, de lo que hace, que en la mayoría de los casos es información pública, es información que necesariamente no tiene ningún tipo de veto, salvo algunas informaciones que reposan por allá en los anaqueles, en los baúles guardados del Ministerio de Defensa de Seguridad Nacional o en algunas reservas judiciales. El resto de la información que manejan los funcionarios públicos es una información pública, por eso penalizar que ella llegue a los medios de comunicación y a las comunidades es una absoluta agresión a la libertad de opinión y de prensa. Para Campo esta es una forma de censura y una clara violación al artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. Nosotros somos amigos de todos los proyectos que combatan la corrección de verdad, no proyectos que disfrazados de ley ante corrección van directamente a ponerle talanquera al artículo 20 de la Constitución Nacional, que es el derecho de opinión y de prensa, no sólo de hacer nuestro trabajo profesional, sino el derecho que le asiste a la comunidad y a la opinión de recibir información verídica, seria, objetiva y veraz. A la iniciativa presentada por la Fiscalía General de la Nación, le falta sólo un debate en el Congreso de la República.